Fernando Batista, técnico de la Selección Sub-20 de Argentina, ha volteado a México para ver de cerca a un jugador con futuro y quiere convocarlo. Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, está en la mira del seleccionado albiceleste para futuras concentraciones. El encargado de promover al delantero de Cruz Azul es Santiago Solari, ex delantero de Pumas quien ahora es auxiliar de Batista. Santiago, de apenas 19 años, debutó en agosto del 2019 con la máquina. En 12 partidos ha marcado dos goles. Ha sido seleccionado mexicano en equipos de Sub-20 y Sub-23 y aunque no ha participado en juegos oficiales, por lo que todavía puede cambiar de opinión sobre a qué selección representar, al hijo del argentino y nacido en la República Mexicana le gusta más la playera verde.